Pájaros volando como corazón, pero yo soy jaula y soy su prisión. Miro para el cielo por una visión, vida como cárcel fría y sin sol. Miro para el cielo por una visión, vida como cárcel fría y sin sol. Cada vez mi condición. Un poder seductor me somete sin control. Políticas del cuerpo de difícil explicación. Parece que aceptará esta imposición. Pero yo soy jaula, el miedo es mi prisión. Creo que al poder le gusta frenarme el corazón. Pasiva y sin causa de dócil dominación. Pasiva y sin causa de dócil dominación. Pasiva y sin causa de dócil dominación. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!